Nuevamente con ustedes para que observemos cuál ha sido el comportamiento de la situación signótica de hoy, qué tanto fue el acoplamiento a atmósfera modelo con relación al pronóstico de esta mañana, vamos a ver lo que estará pasando esta noche, pero qué esperamos para mañana jueves acá en República Dominicana, seguirán estos chubascos que observamos en el día de hoy, bueno vamos a verlo, te suscriba al canal para que sigamos creciendo los hombres y mujeres y si hace sol, hace calor, está lloviendo, donde quiera que tú estés, sin importar el lugar, ahí te va a llegar la información meteorológica, vamos a ver la imagen satelital a esta hora, se puede observar la parte visible como se ve acá a la isla, ya aquí tenemos algo de penumbra, se puede ver acá cuando ya esta parte aquí el sol no da, pero todavía aquí en el Caribe central, se puede ver que nubosidad asociada a ese viento del sureste, ha estado llegando generando algunos chubascos en estos sectores del Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, también sobre esta parte céntrica de la zona fronteriza, aquí se puede ver el sistema frontal, sistema frontal, vean ustedes que ha habido un palancamiento y esa cercanía de él que estuvo en la parte oriental de Cuba, mejor ha retrocedido y es producto de ese potente sistema de alta presión que hay aquí, que no le ha permitido avanzar y sin embargo, vean ustedes que acá, esta parte del Caribe central, lo que está llegando o va a comenzar a llegar desde esta noche, es aire seco y un viento un poquito más del noreste, como aquí está muy seco y el viento estará del nordeste, eso indica que toda esta humedad que está aquí en agua del mar Caribe, va a pasar así mismo al sur de República Dominicana y no va a llegar a nosotros, lo que indica que a partir de esta noche va a haber una disminución de la humedad y por ende de las lluvias. Ampliemos la imagen satelital y veamos esos campos nubosos que han generado las lluvias de esta tarde, pero que todavía en la parte de San Cristóbal, como se puede ver aquí, en algunos sectores de Villa Altagracia, acá en la parte oriental de la cordillera central también se ve nubosidad y aquí en la franja, esta vertiente sur de la cordillera central se ven algunos campos nubosos al norte de San Juan de la Maguana, vean ustedes la zona fronteriza como se ve acá en estos puntos, pero esos son algunos chubascos que se han generado ahí, son mínimo, ha sido mínimo la actividad lluviosa de la tarde de hoy, sobre todo aquí en la capital es que más se han sentido esos chubascos. Y vean ustedes desde la isla del encanto hacia nosotros, aquí se observa que va a estar llegando humedad durante la noche que llegará al canal de la Mona, pero recuerde lo que le explicaba anteriormente, el viento está del nordeste, entonces esa humedad que usted ve acá en la isla del encanto se va a mover un poquito al suroeste del Puerto Rico y luego se irá por agua del mar Caribe hacia occidente y no va a llegar a la República Dominicana. Así que estos chubascos que observamos en el día de hoy solo han venido a refrescar un poquito el ambiente con esa energía que se generó producto de los vientos alicios, pero condiciones de grandes lluvias no han existido, tampoco esta noche van a presentarse precipitaciones y vamos a ver lo que estará pasando mañana acá en República Dominicana. Mañana el ambiente meteorológico, vean ustedes lo que estará pasando a partir ya de las 11 de la mañana, mire cómo estará comportándose el viento, un viento del noreste, tal como le decía ese viento del nordeste, aquí lo que hay es mucho aire seco, de manera que lo que va a llegar a nosotros es poca humedad. Si no hay humedad, no hay condiciones de lluvias. Entonces, para mañana se ve que el ambiente meteorológico se limpia en la República Dominicana y a partir de las 11 de la mañana he hecho una proyección hasta las 5 de la tarde y no se ven condiciones de lluvias para este jueves en República Dominicana. Lluvias significativas, porque uno que otro chubasco que puede ocurrir en los sistemas montañosos, eso es prácticamente condiciones normales. Yo lo espero mañana a las 6, 6 y 15 de la mañana con el pronóstico acostumbrado y vamos a observar a ver si ha habido cambios en lo que yo le he presentado en el día de hoy. De lo contrario, todo luce a indicar que será un jueves de escasa precipitaciones en República Dominicana. Pero para eso, con el pronóstico de mañana, lo vamos a confirmar. Espero que tenga una maravillosa y excelente noche. Bendiciones.